Suelta eso compañero. Ay una mala de la avenida. Una Raw Bandola que lo haga por bebida. Ella es una bandida, 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 bandida. Ella es una bandida, 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 bandida. Que hay una mala de la avenida. Una Raw Bandola que lo haga por bebida. Se va a frisar. Una mala que en la avenida. Una rabandola que lo haga por bebida Ella es una bandida pero consentida Los hombres la buscan, se les mueve arriba Lo bailonea, lo pilonea Y lo deja chucky cuando se la pega Con su nalgatorio como una batea Y un antre pa'lante cualquiera basea Cualquiera tripea con su antre pa'lante y te fumetea De la avenida Una rabandola que lo haga por bebida Ella es una bandida, 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 bandida Ella es una bandida, 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 bandida Ella es una mala de la avenida Una rabandola que lo haga por bebida Ella es una mala de la avenida Una rabandola que lo haga por bebida Ella es una bandida, 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 bandida Ella es una bandita, es un cuero macho Te va a frisar con ese carabacho Después que te dio bandi te pegó un pila cacho Donde la vea mi pana yo la cacho Ella se quiere frisar porque está desbarata Contigo se quiere charcar Pero para igual yo te va a poner arroncada Levanta, a mi no yo me seto tu facha Tú pa' eso conmigo muchacha Yo tengo unos costones malas como sacha Traje baigón pa' sin cucaracha Va pa' allá con esta mala racha Cromo King Ella es una mala de la avenida Una rabandola Que lo haga por bebida Ella es una bandita, 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 bandita Ella es una bandita, 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 bandita